Hola mi gente bella, hoy nos encontramos en otro nuevo video de las aventuras de Campanita y Fidel, ¿verdad? Miren ahora la doña está aquí como me lo pidieron Me dijeron, miren Campanita, me lo puedo llevar vendado los ojos a su mamá Vaya, para una sorpresa me dijeron, por ser el día del cumpleaños No, pues sí, como pues sí, era tanta belleza, dijeron Ah, pues sí, mira, hasta le me alejo yo Por allá, pues sí, ¿verdad? Bueno, llévesela allí tía, llévesela allí Allá está Don Fidel, unas palabras abusivas Dijo en su grita Hombra traemos Hombra traemos, sí, ¿verdad? Pásale el abarrido Uy, uy, cuidado Cuidado ¿Para dónde vamos a ir para arriba o para... Uy, para arriba pues La niña Ahí que están las culturas, mi lucha A mí me dijeron Una foto, una foto, una foto ¿Aquí? 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 Vamos Qué rico huele Bueno, aquí Aquí Mira, pues ya me voy a matar Y aquí ando yo, ¿verdad? Aquí ando yo la mera mera La mera sandía sin salmilla Dijo Dijo, pues sí Buenas Vámonos Vámonos para arriba Para arriba Una burra De arriba pues Dele Sí, dele Uno Despacio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Y ahí va el mero mero también, ¿verdad? El que dijo el bayunco No, bayunco no soy Simplemente que así agarraron las adivinanzas, ¿verdad? Ajá O sea, no es que ya sea bayunco un poquito, pero Oigan, 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 poquitos, dice, poquitos Llegamos Vale, uno, dos, tres, la mojada Tenga, boletín Bueno, me dijo el suscriptor, yo le he aventado los ojos Ok, 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 abra los ojos Es que es tu sorpresa Ya conocías este lugar Una vez viendo el pernil Y me dijo, yo le he aventado los ojos Porque no mire para donde vamos Sí, tú ven a ver Vale, aquí dice que están compañeros Yo primera vez que vengo aquí, mucha Primera vez, ya que el día sí fue la primera vez Vale, aquí el suscriptor me dijo Como ella dijo, me dijo que si la volvían a patrocinar para algo Que la patrocinara para ella el mismo, ¿verdad? Entonces yo la puedo patrocinar Porque me voy a comer Y lleven a Sandra algo menos Aquí estoy presente Aquí estoy presente Aquí estoy presente Díganle enfocamiento Aquí está Sandra Que la querían conocer Pero aquí está Sandra algo menos Vuelta 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 Ahí está Sandra algo menos No, igual este No, igual este Eh Tal vez la tenemos en un en vivo, ¿verdad? Vuelta 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 Por eso este No, gracias a ayuda jefe que siempre está pendiente Pues No, dale gracias Porque Pues sí, venimos otra vez aquí, ¿verdad? Y Como dije la primera vez Es muy bonito aquí Como lo atienden Bien bonito Este Y no, pues Solo Solo Aquí ha venido Aquí ha venido Por primera vez Y No, lo puso bastante Entonces Ahora por segunda vez Simple y sencillamente Voy a aclarar un punto Que este punto Para mi lado Y vamos a tocar Que Invitamos A Chero Luis Pero Chero Luis Es asomado Y no se vino Entonces Ahorita estamos esperando Al Chero Luis No, hermano Luis Ajá Vaya, pero estamos esperando Pero No se sabe Me dijeron también Inviten a Cristian el zurdo Ajá Pero él no se sabe No se sabe si va a venir Pero Más adelante Vamos a hacer otro video Y Vamos a A ver Quienes son los que vinieron Verdad Porque ahorita Solo la Sandra Ah, se ha hecho presente Se ha hecho presente Así es que Nosotros hicimos las invitaciones Verdad Repartimos muchas invitaciones Y no se han sumado Casi toda la comunidad Es invitada Y de todas Digo Momento Dijo ahí Sí No, pues Estamos esperando Otros 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 Que invitamos Verdad No se sabe Si van a ir más Más rato Ok, pero Nosotros hicimos las invitaciones Entonces Si vienen Entonces los vamos a enfocar En otro video Este Hemos hecho lo que él dijo Hemos hecho lo que él dijo Verdad Invitamos a Julanos Julanos Nosotros los invitamos Entonces aquí estamos Esperando que vengan Primeramente Dios Y que no nos quede mal también Verdad Primeramente Dios Todo lo salga bien Sí Primero Dios Todo lo salga bien Entonces No pues ahí estamos Ahí estamos Y dándole gracias a Dios Lo que es de 7 21 Lo van a entrar Lo vemos en el siguiente video Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Mi papi